Bolivia, después de la batalla del Alto de la Alianza, anunciaba su retiro de la guerra por la falta de hombres, dinero, armamento y cañones. Llamar a los traidores no debería ser así. Profe, hay un youtuber que dice que Bolivia no traicionó a Perú en la Guerra del Pacífico. ¿Qué nos podría decir respecto a eso? ¿Que Bolivia no traicionó al Perú en la Guerra del Pacífico? ¿Eso es lo que ha dicho? Sí. A ver, vamos a este... Acopadme, por favor, acá. Rapidito, rapidito, rapidito. Vamos a ver. A ver, ¿Bolivia traicionó al Perú en la Guerra del Pacífico o no lo traicionó? A ver, Tratado de 1873 de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia. Artículo 1 dice, a defenderse de toda agresión. O sea, la guerra no podía terminar para Bolivia después de la Batalla de Tacna. La guerra continuaba porque lo que dice el Tratado de Alianza Defensiva era que se tenían que defender de toda agresión. Chile siguió agrediendo a Perú en la guerra y quien tenía que defenderlo era Bolivia porque estábamos en esa guerra precisamente porque ellos violaron el Tratado con Chile de 1874. Artículo 7. La parte ofendida, o sea, Bolivia, no podrá celebrar convenio de paz, de tregua o amnisticio sin la concurrencia del aliado. O sea, no se celebró tregua hasta 1884. Por consecuencia, eso demuestra que seguíamos en guerra, que Bolivia seguía en guerra con Chile, Perú también, y Bolivia viole el artículo número 1 en esta ocasión a defender a su aliado de toda agresión. Eso es absolutamente evidente. Bolivia, artículo número 8, a no concluir Tratado de Límites o de otros arreglos territoriales sin el conocimiento previo de la otra parte. Este tratado se firma en el 73, pero Bolivia un año después firma el Tratado de Alianza con Chile, perdón, el Tratado de Límites con Chile de los 10 centavos que va a provocar la guerra del Pacífico. Entonces Bolivia fue el que violó sistemáticamente la alianza con el Perú y fue quien traicionó como gobierno al Perú. Yo sé que a los bolivianos le han metido cualquier porquería en la cabeza, pero eso no es culpa mía ni de Chile. Que los bolivianos se crean los ofendidos de América, no. Si perdieron el territorio fue porque fueron lamentablemente su gobierno quienes los arrastró a este conflicto. Ahora, vamos a un segundo argumento. El Tratado de Tregua del 4 de abril de 1884 entre Bolivia y Chile. Este tratado acá es muy importante porque el tratado va a dejar bajo la administración de Chile Antofagasta. Entonces Bolivia recién en el 84 pone una tregua con Bolivia, con Chile, perdón. Antes no había tregua. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 1884 había guerra entre Chile y Bolivia y Bolivia estaba en su casa, en Sucre, o La Paz, tranquilamente, viendo cómo Chile invadía Lima o la Sierra Peruana. Esta cobardía de Bolivia es inaceptable. Número 3. Intento de Tratado de 1895. Mientras Perú y Chile se peleaban por recuperar Perú, Tacna y Erika y Bolivia, y Chile se quería quedar con Tacna y Erika, Bolivia le decía a Chile, mira, quédate con Antofagasta. No hay problema, pero yo necesito tener una salida al mar. Y esa salida al mar tiene que ser por Tacna y Erika. Esa mariconada, esa cobardía, ese género menguado del gobierno boliviano es algo imperdonable. Y más aún, en una sociedad tan zurda y repugnantemente resentida como lo es Bolivia en la actualidad. Si Bolivia es un fracaso en lo absoluto, en su economía y en su cultura y en su historia, es porque lamentablemente le han metido tanto resentimiento en el colegio que creen que tienen derecho a una salida al mar cuando no la tienen. Perdieron. Nosotros tenemos un montón de costa todavía. Y por último, el Tratado de Paz entre Bolivia y Chile recién se da en 1904 y Chile permite que encima Bolivia pueda usar los puertos. O sea, Bolivia fue muy... Chile fue muy condescendiente con Bolivia. Muy condescendiente. Lean el Tratado de Paz entre ambos países. Entonces, Chile hizo lo que ningún país hubiese hecho al haberle ganado. Mira a ver si Estados Unidos le da una condescendencia a México después de haberle ganado más de un millón de kilómetros cuadrados. O sea, Bolivia traicionó al Perú. Por supuesto que lo traicionó. Así que boliviano, si no sabes de historia, si en tu colegio te mintieron, si el surderío de... de este representante... de Evo Morales te distorsionó la cabeza, compra mi libro al 923-09745. Acá está 9. Acá está mi libro. Y así de repente vas a aprender un poco más. Porque en mi libro está el tratado que he citado y los demás tratados. A leer Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!